¿Cómo reconocer si estás en trabajo de parto en tu segundo embarazo? Reconoce los signos del trabajo de parto. Revisa si tu fuente se rompió. Por lo general, la mayoría de mujeres reconocen que el trabajo de parto está iniciando cuando sienten que su fuente se rompió. Aquí es cuando las membranas amnióticas se rompen de forma espontánea. Este evento desencadena el inicio de las contracciones uterinas. Mantén un control de todas las contracciones que sientas. Identifica la frecuencia de tus contracciones. Al inicio, puedes experimentarlas cada 10 a 15 minutos. Pero con el paso de las horas se reducirá a cada 2 a 3 minutos. Las contracciones uterinas se han descrito como Calambres. O presión en el abdomen. Incomodidad. Y un grado variable de dolor que va de leve a extremo. Las contracciones uterinas del trabajo de parto se miden con una CTG. Cardiotocografía. Colocando un dispositivo en el abdomen. Esta mide las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. Conoce la diferencia entre las verdaderas contracciones y las contracciones Braxton-Hicks. Es importante diferenciar las verdaderas contracciones de las denominadas, falsas, o contracciones Braxton-Hicks. Las cuales ocurren solo un par de veces durante el día y sin ningún aumento de la intensidad o la Frecuencia. Estas suelen aparecer en las primeras 26 semanas de embarazo. Pero también pueden aparecer después. Es común que las mujeres experimenten contracciones, falsas, en el periodo avanzado del embarazo. Sin embargo, estas contracciones pueden volverse repentinamente contracciones de trabajo de parto durante tu segundo embarazo. Por lo tanto, cuando te encuentres en tu segundo embarazo, no tomes a la ligera las contracciones Braxton-Hicks. Podrían ser un signo de un verdadero trabajo de parto. Revisa si perdiste tu tapón mucoso. Cuando notes que perdiste tu tapón mucoso, prepárate para entrar en trabajo de parto dentro de poco tiempo. Por lo general, dentro de unas pocas horas, o dentro de uno o dos días, cuando pierdas el tapón mucoso habrán pequeñas manchas de sangre. A diferencia del primer embarazo. En el segundo, las mujeres tienden a perder su tapón mucoso mucho antes. El motivo de esto es que después del primer embarazo, los músculos que conforman el cuello uterino se encuentran más sueltos que antes y debido a las contracciones rápidas y frecuentes, el cuello uterino empieza a erosionar a una velocidad mayor a la que experimentó anteriormente. Mira tu barriga. Puedes notar que tu barriga ha descendido y que ahora puedes respirar con facilidad. Esto se debe a que el bebé ha descendido a la pelvis y se está preparando para el parto. También es probable que sientas la urgencia de ir al baño cada 10 a 15 minutos. Ese es un indicador claro de que tu bebé está colocándose en la posición correcta para poder salir. Al mundo. Verifica si tu útero se siente, más ligero. Se ha reportado que muchas mujeres sienten como si su bebé se volviera, más ligero. Esto se debe a que la cabeza del feto ha descendido a la pelvis para prepararlo para el parto. Además de esta sensación subjetiva. La micción puede volverse mucho más frecuente. Debido al aumento de la presión que ejerce el feto en la vejiga. Revisa si tu cuello uterino se está dilatando. El cuello uterino experimenta cambios estructurales y funcionales cuando los eventos antes mencionados ocurren. Cuando el trabajo de parto empieza. El cuello uterino se dilata gradualmente para permitir la expulsión del feto. Al principio. El cuello uterino suele dilatarse solo unos pocos centímetros. Cuando alcanza los 10 centímetros. Esto suele significar que estás lista para dar a luz. Ten en cuenta que puede ocurrir una insuficiencia cervical. La dilatación cervical sin contracciones uterinas puede sugerir la presencia de una insuficiencia cervical. Esta aparece cuando un acortamiento cervical. Una tunelización cervical. Cervical funelín. O una dilatación cervical ocurren durante el segundo trimestre del embarazo. Un médico profesional debe evaluar estas condiciones de inmediato. Ya que podrían afectar de forma negativa al desarrollo normal del feto e incluso podrían causar un aborto espontáneo. La insuficiencia cervical es una de las causas más frecuentes de aborto espontáneo y nacimientos prematuros durante el segundo trimestre. Por esta razón, el diagnóstico temprano de la insuficiencia cervical es muy importante. El médico que supervisa el embarazo puede diagnosticar esta condición durante los chequeos médicos. De rutina después de realizar una inspección y un examen físico. Las pacientes con insuficiencia cervical sufren calambres leves en la parte baja del abdomen o en la vagina. Estos síntomas junto al historial de la paciente pueden ayudar a diagnosticar esta condición. Los factores de riesgo para el desarrollo de una insuficiencia cervical incluyen las infecciones. Un historial de cirugías cervicales y traumas. Y lesiones cervicales en partos anteriores. Busca un diagnóstico médico. Considera someterte a un examen de FNF. Si quieres averiguar a ciencia cierta si en verdad te encuentras en un trabajo de parto. Existen algunos procedimientos de diagnóstico avanzados por los que puedes optar. Como un examen de fibronectina fetal o FNF. Este examen no te dirá si en ese momento te encuentras en trabajo de parto. Pero puede decirte si no lo estás. Este examen es muy útil. Ya que si estás en las etapas iniciales de un trabajo de parto prematuro. Puede ser muy difícil reconocer que ya estás en trabajo de parto basándote solo en los síntomas o. Los exámenes pélvicos. Un resultado negativo de FNF te relajará y te confirmará que no darás a luz a tu bebé hasta dentro. De una o dos semanas más como mínimo. Haz que la partera o la enfermera revisen tu cuello uterino. La enfermera o la partera podrán determinar cuánto te has dilatado examinando tu cuello uterino. En la mayoría de casos. Cuando la partera determina que tu cuello uterino se ha dilatado entre 1 a 3 centímetros. Te informará que te encuentras en la primera fase del trabajo de parto. Cuando determine que tu cuello uterino se ha abierto hasta alcanzar 4 a 7 centímetros. Probablemente te dirá que has entrado a la fase activa o la segunda fase del trabajo de parto. Cuando determine que tu cuello uterino se ha dilatado entre 8 y 10 centímetros. Con certeza te dirá que es momento de que tu bebé nazca. Asegúrate de que la partera o enfermera determinen la posición de tu bebé. La partera también tiene experiencia determinando si un bebé está en dirección hacia abajo y si su cabeza encajó en la pelvis. Es posible que la partera se arrodile para revisar tu área abdominal inferior sobre tu vejiga. O que inserte sus dedos cerca de las ingles para sentir la cabeza del bebé y determinar cuánto ha encajado. Estos exámenes ayudará a confirmar que te encuentras en trabajo de parto e incluso te indicarán en qué fase te encuentras. Conoce las diferencias frecuentes que hay entre los primeros y los segundos embarazos. Ten en cuenta que es probable que tu pelvis no encaje inmediatamente en el trabajo de parto de tu segundo embarazo. Notarás ciertas diferencias entre tu primer y segundo embarazo. Lo que hará que tengas muchas dudas. En tu primer embarazo. La cabeza de tu bebé encaja en tu pelvis más rápido que en tu segundo embarazo. En el caso de los segundos embarazos. La cabeza podría no encajar hasta que comience el trabajo de parto. Prepárate. Ya que el trabajo de parto de tu segundo embarazo puede ser más rápido que el del primero. A diferencia del primer embarazo. El trabajo de parto en el segundo embarazo tiende a proceder más rápido y a durar menos tiempo. Esto ocurre debido a que en el trabajo de parto de tu primer embarazo los músculos del cuello uterino son más gruesos y tardan más tiempo en dilatarse. Pero en el próximo parto. El cuello uterino se dilatará más rápido. En el trabajo de parto del segundo embarazo. Los músculos vaginales y los músculos del suelo pélvico ya se encuentran extendidos a causa del parto anterior. Y ahora están más flexibles. Esto ayuda a que tu segundo bebé llegue más rápido y a que las fases más avanzadas del trabajo de parto sean más fáciles para ti. Colócate en una posición que reduzca las probabilidades de requerir una episiotomía. Si en tu primer parto requeriste una episiotomía o sufriste un desgarro y aún sigues traumatizada. Por esa experiencia. El mejor consejo para evitarlo en tu segundo embarazo es colocarte en una postura recta y pujar. Cuando te encuentres en la segunda fase del trabajo de parto. Cuando adoptas una postura recta. Estás usando la teoría científica de la gravedad de Newton. La gravedad es la fuerza que expulsa a tu bebé hacia este mundo y sin sufrir cortes o desgarros en tu cuerpo. Sin embargo. Esta no es una forma infalible de evitar una episiotomía. Hay algunas mujeres que. A pesar de adoptar estas medidas. Requieren una episiotomía.